Tres horas bastaron para dar muestra de que los Juegos Panamericanos Santiago 2023 es el evento deportivo más esperado del año en el continente, y es que el comité organizador dio a conocer que en este corto lapso de tiempo se agotaron las entradas para presenciar la inauguración el próximo 20 de octubre en el Estadio Nacional. Las entradas para esta apertura rondaron los 9.200 pesos chilenos, es decir, 184 pesos mexicanos. Para la apertura de los Juegos Panamericanos, que se llevarán a cabo del 17 al 26 de noviembre, aún resta el 50% de accesos que el público podrá encontrar con un costo de 6.900 pesos chilenos, es decir, 138 pesos mexicanos. El punto a destacar en este detalle es que las actividades y show principal que se realizarán en esta apertura son aún una incógnita. Hasta hoy no se ha dado a conocer detalles al respecto, sin embargo, los aficionados al deporte ya han dado muestra de su pasión y se anticiparon para asegurar un lugar en este evento que será histórico, ya que será la primera vez que se realice en este país. Deportes 28